nada más trabajamos para comprar piezas solamente para eso lo combustible a esto ya no aguantamos esta carretera en muy malas condiciones en muy malas condiciones está está muy de lo peor hermano esto un cartón de huevo mucho hoyo algún llamado a las autoridades para que pongan en condición esta carretera claro que arreglarla ya eso tiene mucho tiempo así no le hacen nada ni nada en algún momento se le ha dañado su vehículo aquí o le ha roto alguna goma a las boliféricas se le han salido no sé cuándo que no van a hacer carretera pero aquí no aquí no no puede andar nada más los los animales está en mal estado completamente mal está pésima verdaderamente yo le he solto las autoridades que tengan misericordia que tengan piedad de este tramo carretero que es muy importante en el en el colmadito me mantengo me mantengo cerrado porque no el polvo no puedo respirar tengo problemas hasta de respiración y además cuando vamos a salir nuestras ropa nuestra pertenencia tenemos que lavarla un día antes como te afecta a ti la condición de la carretera copay santa maría muy mal estado si a tu eres vendedor te dedicas a la venta que tú pides algún mensaje a las autoridades para que agilicen la construcción de la misma que se ha ido a la carretera la